¡Al rico caramelo, oiga! A llenar los bolsillos con los mejores caramelos de tafaya para la señora, el caballero y el niño. Si es que es el sueño de toda mi infancia, ¿eh? Tener un puesto de caramelos y poder comerme todos los que quiera sin tener que pedir permiso a nadie, ¿eh? Y os voy a decir una cosa, ¿eh? Pon un caramelo en tu boca, un caramelo de los de siempre y mientras se les hace, disfruta del lado dulce de la vida. Ramón, quien no conozca esos caramelos es que no ha tenido infancia casi. Si después de 65 años alguien no ha probado estos caramelos, realmente es que se ha portado muy mal de pequeño, ¿eh? Caramelo con piñones. Ahora, nosotros mantener la tradición, recordar de dónde venimos, qué es lo que hacemos y por qué nos hemos hecho conocidos en el mundo, es imprescindible. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace un caramelo. Nosotros, desde hace muchos años, nuestra fundamental materia prima es la leche. Es que la leche le da una textura al caramelo totalmente diferente. Le hace que tenga una jugosidad, que tenga una cremosidad y eso se nota en el caramelo. Para hacer caramelos hay que echarle azúcar. Como las tendencias de mercado ahora son de utilizar edulcorantes mucho más naturales, nosotros también estamos trabajando con mieles, estamos trabajando con azúcar de coco y con otra serie de ingredientes que nos permitan hacer un caramelo saludable. Igual que harías en casa, lo primero que haces es echarle el azúcar, calientas el azúcar y sobre ese azúcar caliente añades la leche. Sobre esa leche caliente, que son los dos ingredientes fundamentales, empiezas a añadirle esto que estás viendo aquí, frutos secos. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos piñones o almendras o pistachos para la elaboración de nuestros caramelos. Ves ahora, de esta perola, ahora lo que hacemos es elevarlas y volcarlas sobre esa mesa enfriadora. ¿Qué misión tiene la mesa enfriadora? Simplemente ir bajando la temperatura del caramelo porque sale a 135 grados y a 135 grados ves que no se puede manipular. Fundamentalmente se le da la vuelta para que se vaya enfriando por diferentes zonas y se vaya enfriando a un ritmo lento. ¿Qué conseguimos con eso? Cristalizar el azúcar. Una vez que ya lo hemos amasado, lo que vamos a hacer es estirarlo un poco y ya veis cómo está ahora mismo, cómo está cayendo, como si fuera una catarata de caramelo, y está cayendo sobre una máquina que se llama bastoneadora. ¿Estáis como envolviendo ese rodillo en caramelo? Sí. La misión es apretar y rejuntar el caramelo de cara a que eliminemos la mayor parte del aire que ha ido cogiendo en todo el proceso. Y que todo lo que haya sea caramelo. Y que todo lo que haya sea caramelo, para que disfrute en todo momento. Lo estamos reduciendo en grosor. ¿Para qué? Para intentar darle la forma que luego queramos nosotros. Se pasa por este túnel de enfriado que lo que hace es simplemente bajar la temperatura y que nos permite ya manipular el caramelo para poder envolverlo y para poder reembolsarlo. Ya te he enseñado que estamos fabricando caramelos ecológicos, pero de lo que más orgullosos nos sentimos en el último momento es en ser uno de los primeros fabricantes a nivel europeo de estar utilizando tanto en el envoltorio del caramelo como en la bolsa materiales no plásticos. La verdad, Ramón, que no hay excusa para renunciar al placer de un caramelo. Bueno, nuestro trabajo consiste en que la gente disfrute de un caramelo. ¡Suscríbete al canal!